Hoy de manera particular tocar un tema que me parece que es súper interesante y además que se está haciendo muy necesario en las empresas que es el tema de HR Analytics y Big Data. Entonces una de las principales enseñanzas que me llevo es que este es un proyecto que no puede ser sólo de Recursos Humanos, es un proyecto que tiene que ser de compañía y donde Recursos Humanos es un actor más, pero por otro lado Recursos Humanos tiene que ser parte de esto porque pues trabajar con tema de análisis de datos te ayuda a tomar decisiones mucho menos sesgadas. Porque la transformación digital no es de nadie, es de todos en la organización y al decir es de todos en la organización viene desde la misma cultura. Entonces si uno comienza a entender que la de un área específica de una parte de la estructura organizacional está en un error porque lo que está creando son silos, un silo encargado de realizar la transformación digital cuando en realidad es de toda la organización. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de centralización y de estandarización, a veces soñamos mucho en los temas de analítica pero cuando vamos a mirar resulta que la información disponible de los empleados está todavía en documentos físicos que no son tabulables en un sistema computacional. Entonces yo básicamente pretender hacer analítica cuando todavía las hojas de vida y los skills de las personas están en documentos físicos no es escalable y claramente no va a tener la velocidad suficiente para entregar las respuestas al negocio de la forma que el negocio lo espera.